La verdadera y oscura historia de Toy Story Estoy completamente seguro que la mayoría de las personas que se encuentran presenciando este video conocen a estos grandes personajes, y cómo no hacerlo, ya que a muchos de nosotros nos encantaban las secuelas de películas que eran realizadas por Pixar, y más sobre este grupo de juguetes, que quizás a muchos les agrada demasiado debido a su tan divertida trama. Esta gran producción lleva por nombre Toy Story, la cual fue estrenada en el año 1996 por parte de la industria de Disney y Pixar, y que fue una película que marcó un gran hito en la industria del cine, no solo por su tan divertida historia, sino porque fue la primera producción en tercera dimensión realizada por Pixar. La mayoría de nosotros hemos apreciado todas sus secuelas, las cuales llamaron la atención a muchos, ya que nos mostraban tanto partes sentimentales, como partes realmente graciosas y entretenidas. Debido a la popularidad que marcó esta gran película, se fueron realizando diferentes teorías que nos contaban, o nos daban a entender de dónde provenían estos personajes, o de qué historias se basaron los productores de Toy Story para así crear a estos juguetes vivientes. Todo se remonta al año 1960, era en que los juguetes para niños habían marcado un gran hito en la historia, ya que de tal manera los niños disfrutaban jugar y entretenerse con ellos. En un antiguo poblado de los Estados Unidos residía un niño de aproximadamente 8 años de edad, cuyo nombre era Andy, al cual le encantaban los juguetes, ya que de esa manera olvidaba las cosas tan aterradoras que ocurrían en su hogar. El padre del chico era una persona realmente ocupada, siempre estaba trabajando, y casi nunca podía pasar un momento agradable con su hijo. La madre de Andy era mucho peor, ya que siempre andaba llorando. No se sabe qué era lo que precisamente tenía, pero al parecer sufría de esquizofrenia. Debido al ambiente tan aterrador en donde el pequeño Andy residía, lo único que le hacía feliz era jugar con sus juguetes, ya que de tal manera olvidaba todo lo que le sucedía en su entorno. Las vacaciones habían llegado, y Andy se encontraba realmente aterrado, ya que le gustaba ir a su casa para así entretenerse con los juguetes. Pero por otro lado, no quería estar allí, ya que la madre estaba realmente loca. Entonces el pequeño Andy tomó la decisión de ir a casa, jugar con juguetes, y olvidar todo lo que pasaba a su alrededor. Era una noche realmente fría. El chico se encontraba en su habitación jugando con sus juguetes, cuando de repente tocan a la puerta. El chico realmente asustado pregunta, ¿Quién es? A lo que la madre contesta que era ella, y que por favor le abriera la puerta, Andy realmente muy aterrado toma la decisión de abrir la puerta. La madre muy tranquila pasa y le dice que se acueste a dormir, ya que eran las 12 de la mañana. Entonces la madre le da un abrazo y él muy extrañado, de que nunca sucedía eso, se acuesta a dormir. A la mañana siguiente, Andy, el chico que ama los juguetes, amanece sin vida, acostado en su cama, y su madre se encuentra en una habitación con una soga al cuello. No se sabe exactamente lo que sucedió, pero el escenario que encontraron las autoridades fue realmente aterrador. Habían pasado exactamente 20 años, por lo que una familia de tres personas se muda a la casa donde anteriormente habían residido Andy y su madre. La familia estaba constituida por una madre, el padre y un niño pequeño, los cuales no sabían lo que había sucedido anteriormente en el hogar. Era la primera noche. Los padres acuestan y dejan al niño en lo que antiguamente era la habitación de Andy. Aproximadamente a las 12 de la mañana, el niño escucha sonidos muy raros, así que se levanta y mira fijamente a una caja de juguetes, caja donde Andy solía guardar sus juguetes. El niño mira la caja fijamente, y nota que ésta hace sonidos muy extraños, por lo que muy asustado, corre hacia el cuarto de sus padres, y les cuenta lo que sucedió. Ni el padre ni la madre le creyeron, y le dicen que por favor se acueste con ellos. Unos días después sucede precisamente lo mismo. Vuelve a sonar la misma caja, y el niño se queda paralizado en su cama. Así pasaban días y días. El niño ya vivía aterrado de tal manera que les insistía a sus padres para que no durmiera más allí. Un día el niño realmente asustado toma la aterradora decisión de abrir la caja, que lo molestaba todas las noches. Cuando por fin abre la caja, se encuentra con unos juguetes, pero que según él, estos eran diferentes a todos, ya que tenían un aspecto, que al parecer, era de humano, y que podían hablar fluidamente. El niño después de ese día quedó realmente traumado, y no volvió a ser el mismo de siempre. Los padres, muy confundidos y con culpa, decidieron saber qué le había sucedido a su hijo, ya que éste había dejado de hablar, por lo que los padres no sabían qué le pasaba. Un día un vecino del poblado les contó lo que anteriormente había pasado en su hogar, por lo que los padres quedaron realmente aterrados. Según las personas, creen que los juguetes habían sido poseídos por el antiguo dueño de ellos, Andy, ya que les encantaban esos juguetes, y que la manera por los que había poseído, era para que así absolutamente nadie jugara con ellos. Según los diferentes rumores, los productores de la película original se ven enterados de la historia, por lo que deciden modificarla, y adaptarla a la película que muchos conocemos titulada como Toy Story. Una historia realmente oscura, y que de ser real, les cambiaría la vida, a muchos que la apreciaron. Si te gustó el video, regálame un like, suscríbete y comparte. Esto fue Universo Oscuro, nos vemos en la próxima.